Y bien señores, que tengan buen comienzo de año todos, en esta ocasión vamos a estar hablando de uno de los contenidos principales que va a llegar en el Update 7 que supuestamente va a ser anunciado estos días, así que vamos a estar al tanto al canal a ver de cuándo The Spot va a lanzar esta gran actualización que se viene con un pack completo de rostros aparentemente, estuvieron subiendo en las redes sociales, en cuentas oficiales, algunas de las caras que van a estar disponibles en este video vamos a estar viendo algunos de los rostros que van a llegar y además vamos a hablar de una noticia que se dio a conocer hace apenas unos días acerca de que EA Sports está trabajando con inteligencia artificial y que va a hacer algo con eso en el juego en un futuro no sabemos si va a ser ahora a finales de FC24 o va a ser ya de cara al próximo juego, si va a empezar a hacer algunos cambios en este año entrante para después implementarlo más adelante, así que vamos a estar hablando de esto amigos y como siempre mucho más gracias por estarles, alejo que revienten ese like para más, pero antes que nada IGGM, IGGM es la mejor página para comprar monedas de FC24 además si pones el código GABO que se los dejo en la descripción, tienen un 5% de descuento extra sobre el descuento que ya está aplicado en la página, además pueden comprar monedas ítens y regalos para otros juegos competitivos del mercado, como siempre IGGM amigos, se los dejo abajo en la descripción bien, ahora si señores vamos a estar hablando acerca de este Futuro Day, la actualización 7 hablamos en el video antes de que termine el año justamente de que una de las personas de la comunidad dijo que estaba por hacer anunciado la actualización 7 donde va a traer aparentemente varios cambios, vamos a ver si hay muchos cambios en cuanto a gameplay pero entre ellos también van a haber varios cambios en cuanto a los rostros de varios jugadores de equipos importantes entre ellos equipos de la Liga de España amigos, saben que el Atlético Club de España, el Real Madrid publicaron algunos trailers de cómo están haciendo los trabajos con los escaneos faciales como están viendo hay un trabajo bastante arduo por parte de Asport en cuanto a los escaneos de las caras fíjense que están utilizando máquinas de tecnologías bastante avanzadas para hacer las tomas de los rostros, para tomar los gestos muestran los preparativos, las locaciones de cómo están haciendo dichos escaneos faciales me parece un buen trabajo en cuanto a escaneos, creo que cuando hacen un escaneo facial lo hacen bien pero la cuestión es que sí que faltó, o sea, falta más cantidad de rostros que tienen que ser escaneados ahora vamos a hablar con respecto a eso, sí, la Liga de España hizo también una publicación de un video de un minuto aproximadamente sobre escaneos de varios jugadores de la competición señores lo que quería decir con este tema de los escaneos es que por ejemplo muchos piden rostros específicos de jugadores específicos, sí, lo que pasa es que Asport no sé si va a traer esos jugadores que todo el mundo pide pero fíjense ustedes, por ejemplo, acá tenemos el rostro de Bellingham pero este rostro fue creado por la comunidad, o sea, es un mod de la comunidad básicamente que agrega el rostro de Jude Bellingham, ¿no? está muy bien recreado, o sea, creo que está bastante bien hecho, ¿no? un trabajo hecho, digamos, a mano, ¿no? o sea, que es como un custom face, más allá de que es muy parecida la cara pero ustedes piensen de el parecido que puede hacer Asport con las cámaras que usan con las cámaras, con las tecnologías que usan, podrían hacer escaneos muchísimo más realistas saben que además de actualización de caras que van a venir, o sea, un update masivo ¿no? que va a llegar de rostro probablemente vamos a ver si esta actualización de caras se divide entre el update 7 y por ahí el update 8 o sea, que salga más adelante vamos a ver si todos llegan ahora o qué es lo que van a realizar yo creo que con el tiempo que estaban tardando me parece que sí estaban preparando para el próximo update, pero es una opinión personal, ¿sí? después van a llegar probablemente algunos cambios en la jugabilidad, en el gameplay no, vamos a ver qué es lo que toca, vamos a ver si mejoran algunas facetas del gameplay cuanto ataque, cuanto defensa y demás y además de esto, correcciones de bugs mejoras de lo que tiene que ver con la optimización también dentro del juego ¿no? hay muchos problemas que muchos dicen que tienen bueno, ciertos errores y bugs constantes en el juego entonces eso también lo tienen que arreglar amigos con una futura actualización y vamos a ver si el update 7 también llega a esto, ¿sí? bueno, ya para ir terminando el video querría cerrar con esta noticia que se dio a conocer hace unos días bien amigos, quería cerrar el video con esta noticia que se dio a conocer apenas hace unos días de que EA Sports va a utilizar la inteligencia artificial esta es una noticia a nivel global pero seguramente puede repercutir en un futuro AFC vamos a ver lo que dice acá este informador EA ha publicado una nueva patente que quiere crear variaciones de efectos de audio en el juego utilizando la IA los desarrolladores solo necesitarán producir el efecto de sonido base y dejar que la IA maneje la salida de muchas otras formas necesarias para el título los desarrolladores ya no tendrían que modificar manualmente el audio para cada efecto EA sostiene que la creación de varias versiones de efectos de sonido puede agotar actualmente una gran cantidad de tiempo y recursos de desarrollo dice que le lleva mucho tiempo hacer la creación de versiones de efectos de sonido de forma como lo están haciendo ahora, ¿no? de manera manual y termina este comunicado diciendo el tamaño cada vez mayor de los juegos también magnifica la complejidad de la tarea para los desarrolladores acá el punto es simple o sea, el punto acá es que quieren hacer las cosas con menor tiempo posible ahora bien, lo que todos nos preguntamos acá es si ellos en verdad están buscando mayor calidad dentro de su producto o están buscando solamente abaratar los tiempos, abaratar los costos hacer trabajo en menor tiempo y ganar más dinero porque lo que nos tienen acostumbrados todas las empresas en este momento es que quieren hacer menor cantidad de cosas pero ganar más dinero es decir, invertir poco y ganar mucho todos buscan eso es el sistema de las cartas, el sistema de los pases de temporada o sea, todos buscan eso de hacer contenidos repetitivos a la gente le gusta, le engancha, a la gente gasta dinero y ellos hacen el menor esfuerzo posible, ¿no? es como la ley del menor esfuerzo, ¿no? básicamente es eso y yo creo que yo creo que Asports va a buscar su comunidad, amigo o sea, yo creo que ellos van a buscar totalmente lo que les conviene más a ellos que a la comunidad o sea, ellos te pueden decir quizás que los efectos de sonido con la IA va a ser súper espectacular que se va a escuchar el sonido ambiente del estadio de una manera espectacular no sé qué es lo que pueden planear hacer yo pienso que en un futuro incluso los juegos de fútbol van a tener las voces de los jugadores reales o sea, ya sé que estoy volando demasiado no digo que esto va a ser ni para este juego, ni para FS25 pero yo creo que en un futuro no sé si va a ser cercano o lejano en algún momento se va a poder escuchar las voces de los jugadores reales cuando hacen, por ejemplo una entrevista, una nota periodística después de un partido o sea, yo creo que se va a escuchar eso o sea, yo creo que va a pasar en algún momento lo van a hacer pero acá creo que se refiere más a los efectos de sonido tanto del partido dentro del partido como de las hinchadas el estadio y demás yo creo que la IA tiene un potencial brutal estaba leyendo comentarios de la comunidad Matos Gamer y otros informadores acá que decían que sí que se puede lograr un trabajo muy muy bueno pero creo que todos pensamos esto de que en realidad lo que quieren ellos más allá de crear un no sé una ambientación más realista o que se escuche mucho mejor que lo que es ahora varios efectos de sonido y demás lo que quieren es reducir los tiempos de trabajo y al mismo tiempo gastar menos dinero o sea básicamente quieren hacer eso amigos si si quiero se los leo en comentarios con respecto a esto esto es algo que va a pasar ahora si esto dice que EA Sports ya ya hizo la publicación de que van a hacer ese trabajo ahora vamos a ver si quizás empiezan a hacer alguna que otra prueba ¿no? a finales de FC 24 para FC 25 o quizás recién o sea hacen pruebas fuera del juego para el FC 25 con respecto a esto ¿no? vamos a ver primero en realidad si van a empezar por los juegos deportivos o sea yo creo que sí van a empezar por juegos bueno por ahí van a empezar con los juegos de shooter por ahí con el Battlefield pienso yo y después por ahí quizás lo trasladan al equipo de EA Sports amigos para implementar estos cambios de los efectos sonidos de la guía dentro de los juegos y entre ellos puede estar quizás el FC pero esto quizás lo veramos mucho más a futuro bueno amigos hasta acá este video gracias por estar like para más espero que empiecen bien el año y nos seguimos viendo la semana con más noticias y esperemos que sean buenas noticias vamos a ver chau